Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Gracias, gracias infinitamente por estar aquí. Chicas y chicos, ahora es un día muy especial. Es un día entre amargo y muchas alegrías porque ahora se va mi hija para la universidad. Wow, ¿cómo pasa el tiempo chicas? No sé, no tengo palabras para describir lo que siento. Siento mucha alegría, pero a la misma vez siento tristeza porque es la primera vez que vamos a estar separadas, ¿verdad? Siempre la Ari siempre ha estado aquí, ha estado pendiente de todo, me ayuda muchísimo y no sé, yo con ella pasé una situación muy triste cuando estaba embarazada y me trae muchos recuerdos y me da tristeza, pero a la misma vez estoy bien súper contenta y súper orgullosa de ellas, chicas. Aquí los voy a dejar con algunas tomas, algunas voy a dejar las voces, en algunas voy a hablarles para irles contando cómo fue nuestro día. Este me va a acompañar mi amiga Juanita. Aquí los niños se están molestando, como siempre. Chicas, estoy echando aquí gasolina. Supuestamente íbamos a recoger a Juanita a las 7 y 15, ya son las 7 y 15, no hemos salido todavía, miren, van a creer. Ay, estos niños van a pelear y pelear. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ups, según yo le estaba echando, pero no. Bueno, aquí ya recogimos a Juanita, ya vamos en camino. Gracias a Dios no había mucho tráfico, los tomó dos horas en llegar. Miren el camino tan hermoso, hay muchos pinos, eso es lo que me gusta de aquí y está bien fresquecita la mañana. Vamos a comer ahorita el Dennis, you guys. Vamos a, tenemos dos horas antes, así que vamos a comer al Dennis con mi amiga Juanita. Siempre me pongo así cuando ando con Juanita. Ya estaba triste, pero ahora ya me contenté con ella. Venimos a comer aquí al tenis. A mí este restaurante me gusta muchísimo para venir a desayunar. Aquí, como pueden ver, hay muchas personas y las personas que están aquí son los papás, con los hijos, dejando a sus hijos a la universidad. Había bastante personas, chicas. Después de que nosotros entramos, entraron varias personas más. Aquí estamos esperando que los vengan a traer el menú. Y este, bueno, ya los trajeron el menú. Estamos esperando que los traigan la comida. Aquí está Ari. Estoy triste, chicas. Estoy muy triste. Pero, bueno, que se le va a hacer, ¿verdad? Se le cayó el cambio. Como si desistes. Sí, se te ve. Una picture he visto. Ver cambiarte. Ya, rápido, le saco la foto. Aquí vamos pasando la ciudad, chicas. Este es el centro de la ciudad donde va a estar la Ari. La universidad queda más allá. Queda como unos 15 minutos de aquí. Este, Ari tiene que estar allí a las 11 y media. Y son las 11 y 15. Va a pasar a pedir la llave. Y va a llenar alguna información. Aquí la vamos a esperar, miren. Estos son los carritos. Las sopas de la Ari. ¿No quieres poner los sucesos en el primero? No, los sucesos, we can take them. Los podemos llevar, pero esas cosas no. Ay, yo creo que quiero ofrecer. ¿Puedo ofrecer? Ok, ok. ¿De qué sacar todas? No creo que sí. Andrea, eres. Eric. Este es grande. Ajá, es grande, es grande. Sí, pero... Aquí en estos apartamentos es donde le tocó a Ari. Este, es muy emocionante, chicas. Como pueden ver, hay muchos muchachos. Este, ya llegando con sus papás, con sus cosas. Están bien emocionados de empezar el nuevo año. Miren qué bonito lugar. Me gusta muchísimo. Es bien tranquilo, se ve bien tranquilo. Y aquí estamos en la movida, miren. Estamos esperando aquí el elevador porque este es el segundo piso, miren. Woo! Te guichas. ¿Te guichas? ¿Te guichas? Stop talking about that. Don't stop talking about that. Ok. ¿You want to talk? Room number nine. Room number nine. Bonita. La bonita aquí. La bonita. La hace usted. Sí. Se viene. Se no va a ver otras personas. Aquí les voy a enseñar, chicas, cómo es el cuarto donde va a estar Ariana. Como les dije, va a compartir el cuarto con dos muchachas más. Las muchachas vienen de, por el lado de Los Ángeles, vienen de muy lejos. Y este, yo gracias a Dios, Ariana está cerquita de aquí, no está tan lejos, pues la puedo ver cada mes. Pero imagínense los papás de esas muchachas. Bueno, aquí les estoy enseñando este donde va a estar y todo. Miren cómo es. Ahorita ellas las tienen que decorar el cuarto como ellas quieran. Este está bonito, está bien bonito. ¿Cuál va a ser tu escritorio? ¿Este? ¿Este? ¿Cuál? This will be my closet. Oh. Bueno, ¿cómo quieres la vista a Missy? Let me see la vista que tienes. Seca un poquito. Oh, that's cute. Oh, yeah. Acá puedes ver todos los otros estudiantes viniendo. Está bonito. You have stores there. Aquí puedes poner tu cosita. So, cada quien tiene su, su, va a tener su cosa. Oh. Oh, aquí la, la otra lo tiene aquí. So, este va a ser el lugar de una, ¿no? Oh, that's good. Tiene su escritorio, mire Juanita. Cada quien tiene su escritorio. Van a ser tres muchachas aquí en un dormitorio. Una va a dormir arriba. La Ariana creo que va a dormir aquí adentro. Aquí arriba. Aquí vas a dormir tú, ¿verdad? Ariana. Vas a dormir aquí. Arriba. La otra muchachita va a dormir aquí. Y así van a... Ya, ok. Ya. Que vamos, pues. Ok, chicas. Aquí les enseñé, miren. Así son los cuartitos de una universidad aquí en Estados Unidos, miren. ¿Ah? Ya, vamos a mover el carro. Miren estos dónde van. ¿Ah? 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 Espero venir a tu graduación. Ay, sí, Juanita. Este momento para mí fue muy triste, chicas. Tenerle que decir adiós. Pero yo sé que los hijos se tienen que dejar ir, ¿verdad? No son para siempre para uno. Este, siempre ellos tienen que hacer su vida. Y este, gracias a Dios que voy a estar siempre cerca de ella, ¿verdad? Aquí para apoyarla en todo lo que ella necesita. Ay, disculpen, pero sí. Lloré, lloré. No sé. No pude aguantar. No pude, este, detener mis lágrimas. Tuve que llorar, chicas. Este, bueno, lloramos las dos. Fue un momento muy emocionante. Bye, Diles. Bye. We're leaving right now. Bye, Diles. Dale un besito a Ariadne. Bye, Eric. Andy. Let's go. She's coming home. Bye. 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 Bye, guys. Aquí la acabo ya de dejar, chicas. Este, ya voy saliendo de la universidad. Voy a pasar con los niños a disfrutar un momentito de la playa. Este, de los juegos que hay ahí para que se diviertan un ratito. Vamos a estar aquí con Juanita unas dos horas. Miren esta maravilla de vista que se ve. Aquí la playa está muy cerquita. Este, lo bueno que Ari con las amigas puede venir cada verano aquí a la playa. Está bien bonita aquí, miren. ¿Dónde están aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí entramos a este casino porque Juanita y yo y los niños. Ya queríamos ir al baño. Hasta es que andamos buscando baño. Miren qué bonito es este casino. Está muy, muy grande. Este, los niños aquí se van a divertir un ratito. Les voy a comprar una tarjeta de este para que jueguen aquí a las maquinitas. Después de aquí, los fuimos un ratito a sentarlos afuera. El día estaba precioso, estaba soleado. Y les venimos aquí a comerlos un helado. Eric, encantado aquí con todas las palomitas. Vamos a ver Juanita. La veo bien flaquita, Juanita. Llegamos, chicas, aquí ya a nuestra ciudad. Este, los tomó. Salimos de allá a las 2 de la tarde, chicas. Y estamos aquí a las 6 de la tarde. Los tomó 4 horas para venir. Pasamos allá a dejar a Juanita. Vengo súper cansada. Y no van a creer que ahorita tengo que hacer un examen. Mi primer examen de cálculos. Así es que me voy a bañar ahorita. Me voy a, este, me voy a bañar para que me despierte. Y ya voy a empezar a hacer mi examen. Porque ya después de eso yo me quiero dormir. Estoy súper cansada. Estoy triste, chicas. Sé que mi hija ya está lejos. Pero no está tan lejos. Pero, no sé, estoy triste. Pero, bueno, estoy feliz porque ella está feliz, ¿verdad? Este, le deseo muchos éxitos. Este, la pasé bien. Este, aquí les voy a dejar unas tomas que, que este, tomé. Juanita dejó el dedo ahí. Pero, ay, se los voy a poder para que vean un poquito, ¿ok? Hagan cuenta como que ese dedo no está ahí. Este, no sé, me puse sentimental y me dieron ganas de llorar mucho. Venía llorando en el camino con Juanita. Porque me acuerdo del sufrimiento que pasé. Bueno, lo que pasamos, Ariana y Héctor, cuando estaban chiquitos y todo eso. Y que todo el esfuerzo que uno hace, chicas, y que sobre todo ellos ponen de su parte, este, vale la pena, ¿verdad? Entonces, aquí voy a recoger mis taquitos ya para no hacer nada de comida porque ya son, como les digo, las seis de la tarde, ya son tarde. Y, este, eso es lo que vamos a cenar. Bueno, yo no tengo hambre, no creo que coma. Pero los niños necesitan comer algo, ¿ok? Bueno, gracias por pasar este hermoso, como siempre, este hermoso día conmigo. Se los agradezco por estar aquí siempre conmigo, ¿ok? Los vemos para la próxima vez. Bye. Adiós. Diles, Eric. Eric está aquí, miren, ya. Los vemos, los vemos. Bye. Eric. Atrás. Ok, bye. Bye.